Preguntas, plantearon una hipótesis de por qué podría llegar a suceder eso, ¿cierto? Entonces, observación, hipótesis. Tenemos que sacar el análisis y la conclusión. Análisis y experimentar, ¿te acuerdas? No. O, sí, tenían que revisar, entonces tenían que, voy a ponerlo por acá, pasos de experimentación. El siguiente era el análisis con respecto a lo que revisaron de la experimentación, análisis. Entonces, yo te decía a ti en el ejemplo, examina si pueden ser las pilas. Entonces, tú me decías que ya habías hecho el experimento de que se cogían dos pilas y que la del péndulo, pues se gastaba más rápido. Entonces, eso es una experimentación, ¿sí? De pronto, de pronto tú lo omitiste porque ya lo habías hecho, pero no todo el mundo lo había hecho. Entonces, experimentación, análisis y conclusiones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esos son los en el descriptor de clase, les va a aparecer. Entonces, aquí lo primero que se hizo como tal fue la explicación de la historia de la química y el método científico. Por ahora voy a publicar esta parte para que ustedes la tengan. Si la tienen ahí, ya pueden. Y ya luego lo retroalimento porque pues me faltan como ponerle cositas, pero la idea es que ustedes ya lo tengan. Vamos a dejar hasta lunes. Sin tema, sin tema, primer corte. Y 100 puntos. Listo. Aquí método científico, historia de la química. Y 100 puntos científico. Listo. Los que ya lo tienen, por favor, pueden subirlo. Después de pronto les va a aparecer que la profesora actualizó algo, pero pues ustedes no le paren tantas bolas a eso, sino que ya suben su tarea. Y las personas que no tienen ni idea qué es, entonces yo igual les voy a ir ahí a anexar el código de la clase para que puedan, el link, para que ustedes puedan acceder y puedan hacer y subir la actividad que se vea propuesta. Aún hice, cuéntame. Profe, yo hice la investigación acerca del reloj, el análisis y la conclusión. No sé, o sea, ¿qué más tengo que hacer? No, ya está bien. Simplemente tomas la evidencia y ya, la subes. Ah, bueno, listo, profe. ¿Listo? Experimentación, análisis, conclusiones. Tú hiciste, ah, la consulta. Sí, yo hice la investigación y el análisis y las, y la, y saqué las conclusiones. Ajá, sí, listo. No hay problema, sí. Le subes eso nada más y ya. Por acá voy a revisarles de una vez para que no nos quedemos engalletaditos. Ay, Dios, mi edad. Uy, tengo que correr con ustedes. Química, jornada sabatina, segundo semestre. Química. Ya he hecho, están subidos en YouTube. Química, octavo, noveno, repaso. Acá está. Obtener vínculo. Ay, ay. Copiar vínculo. Y el método científico. Dos. Ahí ya les puse la, la clase. Listo, explicación de la historia y método de la química. Segundo. Observación en casa. Y el tercero. Es la tarea. Lo voy a poner ahí en sí. Listo, ahora sí. Ya está completo para las personas que están hoy apenas tomando la clase de química. Y los que ya tienen su tarea la pueden subir en ese espacio. Listo. Entonces, vamos por acá. Voy a irme al tablero de ustedes. Química. Química. No sé si es esto. Química. 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 Sexto. Química. 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 Listo. Entonces, ahí ya teníamos como tal ese repaso de la historia de la química y el método científico. Vamos a revisar en esta otra clase rápidamente estados de agregación de la materia. ¿Qué estados de agregación de la materia conocen ustedes? Pueden empezar a participar, por favor. Entonces, por acá. Líquido sólido y gaseoso. Muy bien, sí, señora. Líquido sólido y gaseoso. Por acá. Líquido sólido y gaseoso. Gaseoso. Listo. Pensemos un momentico en algo que es común para nosotros. Y lo vemos, pues, cotidianamente. Y es el ciclo del agua. ¿Alguien recuerda un poco sobre el ciclo del agua? Lo que usted ve cotidianamente. ¿Qué pasa con el agua? Evaporación. Evaporación. Ok, se evapora. Entonces, vemos que en los mares, en el mar, se encuentra un cuerpo de agua y que, a una temperatura elevada o, pues, por simple exposición también al aire, se va evaporando esa agua y llega nuevamente el cielo para formar, ¿qué? Las nubes. Las nubes. Muy bien, muy bien. Sí, señora. Entonces, aquí vamos a tener, muy bien, vamos por acá a ir haciendo nuestro esquema. Entonces, tenemos aquí el líquido. De este líquido, nosotros pasamos, uy, líquido. De ese líquido, nosotros vamos a pasar a un estado. A un estado, cuando se evapora, ¿qué sucede? ¿A qué estado pasó? Gaseoso. Gaseoso. Gaseoso, muy bien. Gaseoso, gaseoso. Listo, perfecto. Y de ese estado gaseoso que lo vemos en las nubes, ¿qué sucede? ¿Qué va más en el ciclo del agua? Hablar de hechos o verdades generales que formen parte de hábitos, de hábitos, de hábitos, de las costumbres y rutinas de la vida cotidiana. Hablar de... ¿Ni idea? ¿Después de condensación, profe? Y en la condensación, ¿qué ocurre? Sí, señora. Digamos, ahí me están hablando de los estados como tal. Aquí lo vamos a poner de otro colorcito. De una vez vamos haciendo el repaso. Evaporación. Condensación, me estaban diciendo. ¿Y a dónde pasa? ¿Esa condensación a dónde va? ¿Qué estado de la materia? Líquido. Líquido. Y a través, como tal, de pronto lo conocemos como una precipitación, es decir, la lluvia. Se condensaron las nubes y vuelve a un estado líquido. Bueno, aquí podemos ponerla más bien en este caso. Chon, 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 chon. Y nos vamos a esa condensación. Ahora, si yo voy a estar de... Por acá. Vamos a escribirla. Sólido. De ese sólido ha estado líquido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama solidificación. Pero de... Decantación. ¿Cómo? Fusión. Decantación. Fusión. Por ahí escuché como un método más bien de separación. Creo que dijiste decantación. Fusión. Fusión. Entonces, de sólido. Tenemos un chocolate en el bolso. En el bolsillo. Y pues como está nuestra temperatura corporal, normalmente la chocolatina se nos va a derretir. Se nos fusionó. ¿Listo? De líquido a sólido, lo que hacemos con los helados. Entonces, tenemos el juguito, lo metemos a la nevera, se solidifica. ¿Listo? Porque pasa a estado sólido. Entonces, de... Y hay uno que va de sólido a gaseoso y de gaseoso a sólido. Por acá voy a hacer... ¿Por qué? Por acá de pronto no nos alcanza. Entonces, voy a hacerla de verde, azul. De sólido. A gaseoso. Y de gaseoso a sólido. Son dos nombres distintos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Sublimación. Sublimación. Muy bien. ¿De cuál a cuál? De sólido a gaseoso. De sólido a gaseoso. Vamos por acá poner... Ay, qué se me hizo. Sublimación. Y en el caso de gaseoso a sólido. Es muy parecido el concepto. Solo que más larguito. ¿Ahora? ¿Volatización? ¿Cómo? ¿Volatización? Sublimación inversa. Sublimación inversa. Sublimación inversa. Sublimación inversa. Se reconoce más como sublimación inversa. Es decir, inversa. Pues que va al contrario de la sublimación. La sublimación, estado sólido y llega a un gaseoso. Entonces, por ejemplo, tenemos como tal... Un momentito. Tenemos como tal un pocillo. No sé si ustedes han visto los pocillos sublimados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues en este momento también existen pocillos que son negros. Y entonces, cuando usted le pone una bebida caliente, se va apareciendo el color y el diseño del pocillo. ¿Sí? Esto a través de qué se hace? De la sublimación. Es decir, un papel, ¿sí? Que tiene y haga alta temperatura, se logra generar en esa parte la fijación de los gases. Y tenemos sublimación y sublimación inversa. Entonces, la idea es que a través de esto podamos revisar. Estábamos entonces. Los casquetes polares, por la temperatura que estamos en la Tierra, por el calentamiento global, se están derritiendo. Entonces, pasaron de sólido a líquido. ¿Listo? Habíamos dicho que en el mar, pues, como se estaban, se fusionaron esos casquetes polares, al hacer contacto con el aire directamente y la temperatura al ser modificada, en este caso, del líquido pasa a gaseoso, que es lo que vamos a encontrar en las nubes. Entonces, de la misma forma, ustedes deben, por favor, el paso de gaseoso a líquido y de líquido, que ya de hecho lo hablamos un poco, de gaseoso a líquido y de líquido a sólido, en el caso del ciclo del agua. Y de sólido a gaseoso, y de gaseoso a sólido. ¿Listo? Tienen siete minutos para hacer eso. Si hay preguntas, con mucho gusto. La idea es que a través del ciclo del agua podamos revisar los estados de agregación de la materia. Profe, es que no le alcancé a escuchar bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que a través del ciclo del agua que todos conocemos, podamos identificar los estados de la materia y los cambios de estado de la materia. ¿Listo? Entonces, pueden hacer un dibujo. Y a través de ese dibujo, ustedes pueden estar relacionando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo. Yo por acá. Por acá tenemos, entonces, el mar. Y resulta que el agua se está evaporando. Y se nos está... Aquí está mostrando las nubes. ¿Cierto? ¿Qué pasa, entonces, con esta parte del ciclo del agua? Entonces, decíamos, por ejemplo, aquí en la parte del sólido, voy a poner que es un rojo. Es que se me ha ocurrido. Es que se me ha ocurrido. Vemos acá los casquetes polares. Pero resulta que por el calentamiento global se están derritiendo. ¿Sí? Entonces, como que ustedes a través de un gráfico puedan mostrar cada uno de esos de los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, y los cambios de estado. Fusión, evaporación, sublimación, sublimación inversa, condensación, solidificación. ¿Listo? Les voy a dar hasta las 12 y 9 minutos. 12 y 9 minutos. 7 minuticos que tengan. Para que vayan haciendo su gráfico y expliquen y es lo que van a subir el día de hoy. Gracias. 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 Bueno, mientras ustedes van haciendo algo por ahí, terminan, yo les voy a mostrar un simulador de los estados de la materia. Pongan stop ahí un momentico, por favor, y observen acá en el caso del estado sólido, entonces el estado sólido tiene fuerzas de atracción muy altas, entre las partículas de tal forma, de tal forma que van a tener figuras, va a haber una estructura sólida, a diferencia del agua, el líquido, que ya no va a ser, en este caso aquí tenemos agua, entonces el sólido, en el caso del agua vamos a tener espacios, por eso es que el hielo flota en el agua, contrario a otras sustancias en donde se va al fondo del líquido, ¿sí? En este caso es el agua es algo particular y de hecho los casquetes polares lo que hacen es quedarse esa parte sólida arriba y el líquido abajo, ¿sí? Y lo que hacen es guardar esas reservas de agua, entonces es magnífico ver cómo en la naturaleza todo tiene un equilibrio y una razón de ser. Entonces, este sería el sólido, tiene una estructura, en el caso de un cubo de hielo, en el líquido, entonces vamos a tener el agua sólida, entonces según el recipiente que lo contenga, va a ser la forma del contenedor, el líquido, y en el gas, pues ellas se van a esparcir libremente, ¿listo? Por acá vamos a encontrar esos cambios y vamos a alterar el sistema, a través de la presión podemos poner incluso más moléculas, miren, en este caso tengo un gas que es neón, y lo que también puedo es afectar la temperatura, entonces si le pongo, en el caso vamos a poner agua, si le pongo, si pongo el hielo en la estufa, o lo que está pasando con los casquetes polares, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues se van a derretir y van a pasar a estado líquido. Si voy a aumentar la presión del sistema, ¿listo? Aquí estoy aumentando esa presión, las partículas cinéticamente, es decir, el movimiento de las partículas va a ser muy rápido, y puede llegar, pues, a, se puede, miren cómo comienzan más rápido, hasta que, pues, el sistema que tenemos en este caso, ya no va a dar la presión. Señora. Perdón, le interrumpo, pero es que en el grupo, este, el director de nuestro curso dijo que había dirección. Sí, tenemos dirección de curso, en este momento, sí, señora, muchas gracias. Vamos a dirigirnos, entonces, a dirección de curso, ya les queda publicado la tarea, la actividad, la clase del día de hoy, para que la puedan revisar en el Classroom, y subir lo que se les pidió, y la tareita que hay allí, con respecto a buscar las propiedades de la materia, no van a ser en un mapa metal. Si hay alguna duda, igual me pueden escribir por el WhatsApp. Que tengan excelente tarde, un abrazo, Dios los bendiga, chao, chao. Profe, una pregunta. No te preocupes. Como...